Mauricio Macri tomó protesta como presidente de Argentina y puso fin a 12 años ininterrumpidos de kirchnerismo. En su primer discurso ante el Congreso pidió unión y dejar atrás la confrontación. En una ceremonia inusual en el Congreso de Buenos Aires, Argentina, sin la presencia de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri tomó protesta como nuevo presidente para un periodo de cuatro años en la República de Argentina. Yo, Mauricio Macri, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y honestidad el cargo de presidente de la nación argentina y observar y hacer observar con fidelidad la constitución de la nación argentina. Si yo lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. En su primer discurso como presidente de Macri dijo que sus principales objetivos serán terminar con la pobreza, el narcotráfico y unir a todos los argentinos. Todo esto reconozco que puede sonar increíble después de tantos años de enfrentamientos inútiles. Pero es un desafío excitante. Es lo que pidieron millones de argentinos que estaban cansados de la prepotencia del enfrentamiento inútil. El país tiene sectores que piensan de diferentes maneras, pero no está dividido. Los ciudadanos votaron como quisieron. Unos apoyaron nuestra visión y otros respaldaron a otros candidatos. Eso nos alegra porque pudieron elegir en libertad. Pero ya pasaron las elecciones. Llegó el momento en el que todos debemos unirnos para crecer y mejorar, para que nuestro país avance. El nuevo presidente partió desde su residencia en dirección al Congreso Argentino, donde presentó juramento como nuevo mandatario de esa nación. Puntual respecto al horario previsto, Macri salió en un automóvil blanco, acompañado con su esposa Juliana y su hija Antonia, de cuatro años. En medio de fuertes medidas de seguridad, miles de argentinos se congregaron en las principales avenidas de la ciudad para ver desfilar al nuevo mandatario. Banderas de Argentina, tambores, pancartas y camisetas proclamaron un ambiente festivo. En el acto, estuvieron presentes mandatarios extranjeros, como la presidenta chilena Michelle Bachelet, la brasileña Dilma Rousseff, el ecuatoriano Rafael Correa, el colombiano Jamanel Santos y el boliviano Evo Morales. En tanto, ayer por la noche, la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner agradeció a los más de 42 millones de argentinos por respaldar una década de cambio en su país. Durante un acto en la Casa Rosada, sede de gobierno, la mandataria develó el busto del expresidente Néstor Kirchner, que formará parte de las esculturas del recinto presidencial. En un emotivo mensaje, agradeció a los argentinos por respaldar su trabajo durante su gobierno. Con esto, se demuestra que una nueva forma de gobierno aguarda para los argentinos. informó Jorge Gutiérrez. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.